Los equipos que han salido de visita, reciben el partido. Después, ¿cómo se llama? El 28 meses. El 28 meses. El oficio se va a regularizar en la reunión sesenta y en el primero de agosto. Lunes, primero de agosto, a las dos de la tarde. Gracias. Gracias. Señor presidente, si quieren solicitarme, ¿quiénes son los campiones que no se tienen claramente visitados? ¿Cómo dicen si ustedes nos podrían hacer una discapacidad para poder tener clara? ¿Vale? 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 ¿Cómo? No se puede marchar en Matuzán, ya señores. Se puede ir a crucero. ¿No se puede marchar? ¿No se puede marchar? uno está estudiante uno y universitario estudiante uno subcampeón universitario el subcampeón es en el gasolio de donde el campeón es la OCB el campeón es la OCB el campeón es la OCB el gasolio en Chucuito el campeón es Hunter Boyce Hunter Boyce Hunter Boyce Hunter Royce es del campeón con sus campeones Alfonso Garto Hunter Royce En Asándalo Huracán San Francisco de Arapa Club Deportivo Areza es su campeón